Hola muchachos, el día de hoy quiero traerles un juego, un juego NFT que es totalmente gratis podemos entrar totalmente gratis chicos, al ingresar nos van a estar regalando cierta cantidad de token muchachos que equivalen a 100 monedas, o sea la 100 moneda esta MWSO chicos que es esta que está acá nos dan 100 que tiene un valor de 2 dólares con 17, solamente por ingresar a jugar ok voy a explicar primero como se juega y después les voy a explicar como empezar o como ingresar que tienen que hacer para jugar, que tienen que crearte, toda esa cosita les voy a explicar después del tutorial del juego ok, una vez entremos, aquí nos dice para jugar, vamos a escoger ya sea hombre o mujer, obviamente este que está acá este machote, pecho belugo, y aquí nos van a empezar a comenzar a explicar paso a paso lo que hay que hacer ok, vamos a seguir este tutorial, le damos a clave y aquí nos dice que tenemos que sembrar lo que sería el trigo vamos a sembrar tigro, nos dan 20 de trigo hay dos formas de poder jugar, la forma gratuita o la forma pagando, obviamente la forma pagando pero vas a ganar mucho más dinero, mucho más rápido, mientras que la forma gratuita pues vamos a generar ingresos pasivamente ok, obviamente gratis, ahora que vamos a recoger esto ok, la primera misión hecha chicos, facilito, le damos ok, vamos a ver que más nos van a colocar a hacer solamente tenemos que seguir lo que nos indica aquí la manito, es una parte tutorial de como es que se va a jugar esto así que vamos a seguir los pasos, esto creo que son las tareas diarias, ok, aquí me dice reclamar ok, me dice yo solamente reclamar una, no pasa nada, reclamamos aquí en la casa dice que tenemos que hacer 30 recogidas, recoger 30 veces así que vamos aquí, me mandaron a fabricar, que vamos a fabricar, una lechería vamos a poner las vacas ok, me imagino que esto se construye súper rápido porque es un tutorial ya más adelante a lo mejor va a durar cierta cantidad de tiempo cierta fábrica ok, seleccionamos las vacas, que quieren las vacas, las vacas tenemos que seleccionar aquí y seleccionar a un obrero le hemos conseguido obrero, a lo mejor vamos a tener ya le vamos a ver cuantos obreros gratis vamos a tener los obreros también los podemos comprar, hay diferentes tipos de obreros rarezas, comunes, raros, épicos y legendarios también hay chicos pero estos si cuestan dinerito, ok los gratuitos son NFT gratis que no vamos a poder vender solamente las utilizamos vamos a implementarlo un poco como el PBU recordamos que en el PBU nos dan una tierra gratis ok, y así va a ser más o menos aquí nos dan una tierra gratis, nos dan personajes gratis para poder trabajar y ganar y tener un ingreso levemente pasivo ok, recogemos ya producieron estas vacas si producen leche bien, ahora que tenemos que hacer porque vamos a construir ahora ok, aquí nada ok, vamos a construir un horno de pan vamos a moverlo por acá, no lo puedo mover todavía ok, ahora que va a pedir el pan ok, el pan se hace con trigo pero obviamente seguro tengo que seleccionar a alguien aquí bueno, primero me dice haz el pan y después seleccionas vamos a seleccionar a un obrero oh, este man sabe de todo este man siembra este man hace pan no, bien, vamos a ver ok, no podemos ok, ya fabricó hizo un pan seleccionamos ok, y lo vamos hacia atrás ahora que hay que hacer no sale la manito por acá bien, yo voy a recoger esto que ya producieron acá vamos a ver ok, chicos ve la primera vez que yo puse a las vacas a comer fue totalmente super rápido ok como super rápido pues, en qué sentido es que no duraron ni 10 segundos ok eso era el tutorial ahora ya estoy jugando y ya dice que la producción de leche me tarda alrededor de 10 minutos ¿puedo obtener otra vaca? sí esa vaca me cuesta 300 vamos, no sé vamos a llamarlo W esto 300 W recuerde que a nosotros nos dan 100 de gratis y el resto me cuesta 300 o sea, tengo que hacer 200 más puedo comprar en Pudcoin si puedo comprar esta moneda también la podemos conseguir en Pudcoin o en Pankensuas bien, vamos a ver si podemos sembrar más cositas por acá vamos a tener más trigo ok el trigo también salió rápido a ver cuánto tarda el trigo ahora en procesarse ok no me dice tiempo bueno las tareas son aquí sé que tengo que recoger 30 productos ok o sea que aquí tengo 3 por 3 3 por 3 son 9 son 9 productos tengo que recoger 15 ok creo que ya la leche ya ok, no la leche ya están produciendo las vacas me alcanza para hacer otro pan ok sí me alcanza para hacer un pan más y que trabaje ok esto el pan me dura 3 minutos ¿qué otra cosa tenemos por acá? ¿esto qué sería? este ah ok este es el depósito este es un depósito muchachos tenemos la capacidad de 100 objetos ok ya sea de lo que sea pero son una capacidad de 100 como les digo muchachos aquí en la casa tenemos ciertas diversas tareas tareas que nos colocan y aquí también en la hojita tenemos también unas tareas sencillas más leves ok podemos darle click acá y por ejemplo aquí me dice que tengo que sembrar 5 mazorcas aquí me dice que 5 maíz perdón 5 trigo y 5 mazorcas ya las 5 de trigo ya la tengo solamente me falta esperar el maíz voy a recolectar y van a ver como se me van a acreditar aquí un punto recojo y ok aquí podemos ver que ya se me acredito bien entonces aquí está 10 5 de 10 recogemos y perfecto chicos ok está está muy muy fácil este jueguito anteriormente cuando salió el juego estaban pagando 3 dólares ahora están pagando 1 dólar 50 pero bueno algo es algo muchacho vamos a recoger el pan ok me alcanza para hacer otro pan mira el nivel 6 puedo hacer galletas imagino que también puedo acelerar las cosas si lo doy aquí hace un buy ok mira aquí me dice que puedo acelerar un 5% si gato 50 de moneda ni loco ni loco acá también también podemos ver las cosas que podemos ir construyendo muchachos como les digo mire cada vez van a ver cada vez las cosas van a ser más grandes muchachos ok mire hay muchísimas cosas mire está en nivel 54 un restaurante asiático no sé si asiático un restaurante asiático la verdad está muy bueno esto aquí tenemos lo que sería el modo de farm también tenemos la vaca gallinero ovejas abejas cerdo pescadería wow está muy cool esto chicos y tenemos por acá ok nada más tenemos solamente esto fábrica de comida y ganadería ok aquí podemos colocar una tierra totalmente gratis si puedo colocar otra tierra totalmente gratis vamos a ver si la puedo exactamente la puedo colocar totalmente gratis vamos a colocarla acá y ya tengo más espacio para sembrar y nada muchachos el juego está muy muy buen estructurado muy fácil de manipular de jugar cualquiera puede jugarlo muchachos está muy sencillo la verdad me ha gustado voy a seguir trayendo video de esto pero vamos a sembrar esto la verdad que el juego está bien lo veo y me parece muy bien me parece excelente la forma de estar gratis me parece excelente que no va a ser una ganancia mínima de un dólar no es que tampoco los que entran gratis van a ganar muchísimo dinero no tampoco es así porque porque si yo estoy entrando gratis y el juego me gusta yo voy a reinvertir o sea yo lo que voy ganando voy reinvirtiendo voy ganando voy reinvirtiendo en qué sentido por ejemplo las vacas las vacas son me cuestan 300 yo tengo 100 reúno 300 y me compro otra vaca más ese es el sentido de la reinversión bien chicos ahora si vamos a explicarle vamos a cerrar esto ahora si vamos a explicarle cómo empezar a jugar este Greenland Greenland chicos es un juego NFT como les digo es totalmente gratis donde vamos a empezar a ganar dinero pasivamente si entras gratis pues las ganancias van a ser muy pocas puedes entrar directamente también en el Marketplace para empezar solamente entra a la página le das aquí en GoTobDag te va a enviar lo que sería el sistema interno el Touch Bar donde vas a ver tus cosas si por ejemplo como les digo tengo 100 de monedas equivalen esto equivale a 2.1 dólar ya estamos en el nivel 4 muchachos aquí podemos ver aquí tengo un ticket Klein pero eso la verdad todavía no sé para qué se usa y tenemos el Marketplace chicos como les digo como les digo chicos tenemos los mapas los mapas cuestan de diferentes precios ahí de 325 el WIDI tiene un valor actual de 14 centavos muchachos como pueden ver aquí yo había entrado y la moneda bueno y aquí vendí y bueno ahí va la moneda muchachos agarrando fuerza ¿por qué vendí? porque pensé que iba a durar mucho más en salir el juego y la verdad que a los dos días ya lo han sacado y wow me perdí esta subida bien chicos los WIDI ¿por qué cuesta tanto WIDI? va a costar más WIDI de acuerdo a los puntos que tenga su tierra aquí podemos ver esta tiene 140 puntos y esta 120 obviamente te cuesta más barata que esta y mucho más económica mucha más costosa por ejemplo te cuesta 1600 WIDI porque tiene 385 vamos a llamarlo poder ¿ok? las NFT chicos ok las NFT también también tiene sus puntos de poder como podemos ver aquí o minado llamémoslo como mejor un minado ok es el minado que va a estar produciendo diariamente tenemos por ejemplo este tiene este cuesta 230 WIDI y tiene 32 de poder podemos ver por acá que este cuesta 1300 y tiene 101 de poder muchachos este poder también ¿qué significa? es el rango en el que te vas a posicionar en la tabla y también la cantidad de dinero que vas a poder ganar tenemos aquí el white paper chicos donde me dice que la sumatoria de los poder es donde te va a posicionar aquí en la tabla ¿bien muchachos? mira aquí tenemos bien que estos suman los puntos y esto da cierta cantidad ¿en qué sentido? vamos a ver acá arriba que los que no tenemos los que estamos en el WIDI es porque tenemos menos de 1000 puntos yo estoy en el WIDI la gente que está en el WIDI 1 chicos es donde va a ganar va a ganar mucho más dinero pero tiene que tener entre 1000 a 1500 de poder ok como les digo el poder se consigue es con el minado de los mapas y de los personajes mientras más personajes tú tengas pues más minado vas a tener mientras más mapa tengas pues más minado también baja bien ahora sí vamos a explicar cómo empezar a jugar para jugar es muy fácil solamente tienes que conectar tu wallet paso número 1 conectas tu wallet a través puedes conectarte la dos forma metamask o binance de la que te parezca más favorable para ti una vez entre chicos vas a ir le das click aquí nuevamente y vas a ir a tu cuenta mi cuenta en su cuenta aquí a con setting o configuraciones y aquí van a colocar aquí lo que se van a colocar su nombre de usuario y una contraseña una vez hagan esto ya van a poder jugar solamente le dan aquí en play game se le va a abrir otro apartado esperemos que cargue y al cargar eso le va a pedir que ingresen el usuario y la contraseña muchachos a mi me parece va a aparecer todo lleno porque ya yo estoy registrado obviamente no necesito colocarla ya me aparece solamente que le doy y ya ok solamente le doy y vamos a entrar a lo que sería el juego y aquí está así quedó y aquí vamos chicos ok vamos a recoger esto para cerrar ya listo y nada chicos el video hasta aquí voy a traerles más videos mientras siga yo siga avanzando en este proyecto le voy a seguir traiendo más videos le voy a seguir trayendo este truco estrategias de cómo ganar más dinero sin invertir ni un centavo muchachos ok bueno chicos yo voy a dejar el video hasta aquí si te gustó dale like suscríbete y nos vemos en otro video bye bye y